El mexicano Ulises Castellanos cuenta con una amplia trayectoria a sus espaldas como editor gráfico. Experto en comunicar a través de la imagen, Castellanos trabaja en la actualidad como editor de fotografía del diario Excelsior de Tirada Nacional en México, pero ha pasado también por las redacciones de Milenio o El Centro, entre otras, y ha colaborado en País Semanal Español o la revista francesa Paris Match. Aprovechando su visita a Madrid como invitado de Trasatlántica de Foto España, PR Latam pudo charlar con él. Juegan un papel fundamental de transmisión de información y de la capacidad para generar una memoria colectiva en la gente de los hechos que nos acontecen, de lo que nos duele, de lo que nos gusta, de lo que nos sorprende, de lo que nos irrita y de la capacidad como sociedad de criticar y denunciar, es una parte fundamental. La situación laboral es muy, digamos, divergente. Hay de todo, dependiendo del periódico del que se trate. Hay periódicos incluso en los que no existe la figura de editor de fotografía y los periódicos que están más a la vanguardia sí contemplan la posición de editor de fotografía y ahí hay muchas variantes, del tamaño del periódico, del tamaño de los fotógrafos y demás. Conozco más fundamentalmente el periódico El País, que ha sido en muchos sentidos un modelo para nosotros en México, por varias razones. Me parece que el resto de los medios españoles de creación, digamos, inmediata después del país, siguieron mucho el modelo de ese mismo diario y hoy en día se presentan también nuevas opciones, ¿no? El color, el formato, ya van cada uno cobrando su propia personalidad y lo mismo sucedió en México, ¿no? Después, digamos, del primer impacto de lo que allá se conoció como los periódicos tabloides hace casi 30 años. Ya cada uno ha ido configurando su propio perfil de puesta en página, ya dependiendo, obviamente, del mercado local de los lectores de la ciudad, ¿no? No conozco a ese señor todavía, he trabajado en varios medios y no, más bien se ve afectado o expuesto a las autorregulaciones y más bien podría haber pecado más de autocensura, quizá por pudor, por no presentar yo una foto que no me gustaba, que no me convencía, pero no, afortunadamente, en los últimos 20 años que tengo trabajando no hemos sido sujetos en México de ningún tipo de censura clásica, donde se imaginen a un hombre de negro con lentes a un lado de uno diciendo, esta foto no va, no me ha pasado. En la Ciudad de México no, porque en la Ciudad de México, digamos, tenemos alguna suerte de protección que da la propia ciudad, la exposición a los medios, la gente en narcotráfico no opera demasiado, digamos, en una ciudad como la Ciudad de México, donde sí están afectados gravemente es en el resto del país, básicamente en estados como Sinaloa, en Ciudad Juárez, en Michoacán, donde no solamente son presionados de manera tácita o a nivel de rumor, han matado periodistas. Y los compañeros que trabajan en provincias, que son normalmente ciudades más pequeñas, donde todo el mundo se conoce, por supuesto que han sido afectados, han sido asesinados en fondas, en restaurantes, han aventado granadas a redacciones en periódicos del norte de la República. Hay periódicos que han decidido no publicar los nombres de los reporteros cuando tocan temas de narcotráfico y no se diga, por supuesto, de los fotógrafos. En el caso de la Ciudad de México, hasta el momento no han llegado hasta allá. Los reportes que tenemos de compañeros asesinados son en el interior de la República, en el interior del país, donde están un poco más desprotegidos y donde el narco es mucho más fuerte. Las fotografías nos llegan por servicios de agencia de lo que está pasando en el país y nosotros simplemente le damos, si la fotografía aporta información, la damos. Si es simplemente morbo, en términos que rayan en la nota roja, por lo general preferimos no darla. No somos un periódico, en nuestro caso, un periódico amarillista. Gracias. Gracias.